Estos son 4 proyectos sencillos con el transistor bipolar NPN-VC548 Número 1 Polarizando el pin colector con el diodo LED hacia negativo junto con un condensador de 100 microfaradios desde el pin emisor y recibiendo una señal positiva con la resistencia de 1 kilo ohm sin que el pin base esté conectado y aplicamos un voltaje de 12 voltios notará como resultado un haz de luz LED intermitente Número 2 Con un potenciómetro de 100 kilo ohmios conectado como divisor de tensión en el pin base del transistor mediante la resistencia de 10 kilo ohmios podremos controlar el brillo de uno o varios LEDs Número 3 Aprovechamos la generación de ruido eléctrico de un diodo LED RGB flash para controlar otro LED común conectado al transistor a recibir el cambio en su pin base del LED flash y aprovechamos la saturación de estos dos para controlar un tercer LED ambos LEDs recibirán señal positiva con la resistencia de 1 kilo ohmio y con un voltaje de 6 voltios será más que suficiente Número 4 Utilizando un micrófono cual su polaridad es esta detectará cualquier sonido conectado en forma divisor de voltaje con una resistencia de 1 kilo ohmio junto a un preset o mini potenciómetro de 100 kilo ohmio y amplificaremos la señal con el transistor en su pin base para controlar varios LEDs de diferentes colores conectados en serie con 9 voltios será suficiente y el resultado juego de luces audio rítmicos ¡Gracias! ¡Gracias! Déjame saber si te agradó este material en la caja de comentarios suscríbete y activa la campanita para más proyectos muy curiosos y entretenidos te ha hablado Androbook y buenos días, tardes o noches de donde sea que nos estés viendo nedal y T y y y y Gracias por ver el video.